Bueno, yo creo que como mujeres pues sí necesitamos siempre estarnos siguiendo preparando. Este es como un complemento a la actividad que ellas realizan. A veces pues cualquier actividad laboral es complicada, pero ellas que suben a todo tipo de gente, a sus vehículos, pues tienen que tener una preparación de todo tipo. Yo creo que en el plano personal que se desarrollo para que cada una se desempeñe de mejor manera, pero también de autocuidado, de saber qué hacer en caso de una emergencia, de qué hacer en caso de que les toque ver por ahí una situación complicada, cómo acudirlo, cómo tener todas estas redes de comunicación. Y por eso es tan importante estar, pues ellas por un lado con su preparación, pero al mismo tiempo tener todas las herramientas y los elementos necesarios para en un caso complicado tener hacia dónde acudir. ¿Son vulnerables ahorita las mujeres taxistas ante la situación de inseguridad? Yo creo que como todo mundo, en cuanto a esto, pues todos tenemos derecho a salir a trabajar y tanto los hombres taxistas como las mujeres taxistas yo creo que se corre el mismo riesgo, pero de alguna manera pues sí tenemos que tener la precaución. En el caso de las mujeres pues es un grupo minoritario, yo creo que sí es bueno también ir teniendo los elementos para que en la medida que vayan creciendo también tengan esa fortaleza.